espero que se encuentren de lo mejor porque el día de hoy les voy a platicar de las mejores pickups que existen en el mercado por supuesto las pickups de ram vamos a empezar con la ram 700 club cab adventure 2018 que cuenta con un motor 1.6 litros torque de 119 y transmisión manual de 5 velocidades también tiene el rin de aluminio de 15 pulgadas cuenta con sensores de reversa y en su tecnología con controles de audio al volante y continuando tenemos también la ram slt 2 500 2018 con la mejor capacidad de carga en su categoría llegando hasta 965 kilogramos la ram sport hemi black package 2018 siempre siempre hay una razón para hacer las cosas de forma diferente motor 5.7 de 8 cilindros rim 20 de aluminio acabado con gloss black transmisión automática de 6 velocidades en su tecnología cuenta con pantalla táctil de 5 pulgadas con comando de voz y en su seguridad cuenta con barras para impactos laterales frenos de disco en las cuatro ruedas la ram lo mejor en 2018 su mejor desempeño y tecnología la transmisión automática de 8 velocidades motor 5.7 gm de 8 cilindros en su interior cuenta con asientos de piel premium con detalles de madera genuina tablero de instrumentos con pantalla sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas en su seguridad cuenta con bolsas de aire frontales y laterales y también esta camioneta tiene frenos abs continuamos con la ram heavy duty larami 2017 el rastre perfecto para tu estilo de vida automática a 6 velocidades su capacidad de rastre es de 5906 kilogramos y su carga máxima 988 kilogramos 988 kilogramos tiene un motor 5.7 litros 8 cilindros gemi cuenta con rines de 18 pulgadas de aluminio la ram heavy duty larami está diseñada para darlo todo en cualquier trabajo continuamos con nuestra gama de ram y la siguiente es una sumamente importante bueno todas son importantes pero la ram 400 jugar 2018 su capacidad de rastre 5 mil 786 kilos y su carga máxima de 2 mil 440 kilogramos su gran motor es de 5.7 litros de 8 cilindros gemi y cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas con abs rines de 17 pulgadas de acero y una suspensión diseñada para mejorar la conducción aún con carga la ram pro master rapid 2018 tu socio inteligente cuenta con un motor evo 1.4 litros tiene sensores de reversa y la transmisión es manual de 5 velocidades su capacidad de carga es de 650 kilogramos en seguridad cuenta con bolsas de aire para conductor y pasajero y cuenta con un equipamiento de aire acondicionado dirección hidráulica cristales eléctricos y computadora de vía la famosísima ram pro master 2018 la mejor solución para cualquier entrega cuenta con una transmisión de 6 velocidades motor de 3.6 litros de 6 cilindros dirección hidráulica electro asistida y sus seis bolsas de aire cuenta con rines de acero de 16 pulgadas y su equipamiento tiene su puerta lateral deslizable para facilitar el acceso de la carga o del monta cargas la altura es accesible para entrar en el área de cargas